Buenas noches, vamos a dar comienzo a una interesante conferencia, yo tengo el resumen de esta conferencia y el doctor Humberto Casarotti, que es un gran estudioso, va a presentarnos un tema muy exquisito, para decirlo de alguna manera, y que responde bastante bien al lema del Congreso. El título de la conferencia es Actos del paciente psiquiátrico, fragilidad y responsabilidad. El doctor Humberto Casarotti, médico uruguayo, ha trabajado como psiquiatra y en psiquiatría forense, y también como neurólogo en epilepsia, conocedor y traductor de la obra psiquiátrica de R.I., y va a tratar en esta conferencia de responder a una pregunta antropológica, que es un gran disparador para el lema de nuestro Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la fragilidad que es propia de todo ser humano y la fragilidad de un enfermo mental? Nada más y nada menos. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, un agradecimiento a ti, al doctor Onofrio, y naturalmente a la directiva de APSA por esta invitación, y bueno, al laboratorio GADOR, a la persona de Amílcar Obregón, que siempre ha hecho posible que yo esté aquí con ustedes, lo cual realmente para mí es un placer muy importante y un estímulo muy bueno para mi trabajo. ¿Me escuchan bien? Si no se pueden adelantar, porque tenemos mucha contaminación sonora, y esperaremos con gente corregir para el año próximo. Bueno, en esta conferencia, primero les agradezco a ustedes que estén acá, con el ánimo de escucharme a esta hora. Tomando en cuenta el subtítulo del Congreso, hacia una concepción antropológica del sujeto, lo que voy a hacer es considerar dos puntos. Por un lado, voy a plantear que la fragilidad que los actos de un paciente psiquiátrico ponen de manifiesto es estructuralmente diferente a la fragilidad que está presente en el devenir de cualquier existencia normal. Y por otro, que el reconocimiento de esa fragilidad que padecen los enfermos mentales objetiva indirectamente un poder perdido. O sea, ellos han perdido un poder, pero que ese poder sí lo tiene quien no está enfermo mentalmente. Y una de las cosas que en este Congreso, curiosamente digo, porque bueno, hace años que voy y que vengo, sentí con gusto es que se está hablando cada vez más ahora de que sí, de que hay que entender que hay enfermos mentales. Porque durante un tiempo era como que, de alguna manera, no quedaba bien señalarlo, ¿verdad? Entonces, que la persona que no está enferma tiene el poder hacer y la responsabilidad por lo que hace, que de alguna manera, y en grados variables, precisamente, el enfermo ha perdido. O sea, el normal, en su obrar, es el autor de su acto y la autoría implica la imputabilidad. O sea, cargarlo en la cuenta de alguien, lo voy a desarrollar después un poco más, y que es capaz de integrarse, la persona que no está enferma, a la vida moral, al medio de la coexistencia humana en que normalmente realizamos el comercio moral, diría, de nuestras relaciones, ¿verdad? Si Cristóbal hace una conducta que no corresponde, pues tiene la posibilidad de ser disculpado por excusas que yo pueda aceptar. Pero si yo no las acepto y me ha lesionado, de alguna manera, algún planteo mío, bueno, yo tengo el derecho a pedirle una cierta reparación, digamos, ¿verdad? Ese es un poco el juego que normalmente hacemos sin siquiera cuestionarnos esto. Así funcionamos diariamente, ¿verdad? O sea, funcionamos en el comercio moral, como me gusta llamarlo a mí, de las relaciones humanas, suponiendo que el otro es persona y por consiguiente libre, y al ser libre tiene poder y es responsable. Pero tiene, van a ver ahora también, tenemos cierta fragilidad. Entonces yo voy a desarrollar cuatro puntos. En primer lugar, no lo traje ese diapositivo, se me pasó, no sé por qué, mostrar que los estudios antropológicos han aprovechado mucha cosa del saber que ha proporcionado la enfermedad mental, no todo, precisamente ese es mi interés, de que esta afirmación que voy a plantear tiene un fundamento en una hipótesis de trabajo. Hoy yo insistía y lo vuelvo a decir ahora, no se puede hablar de ningún hecho si uno no tiene alguna intuición por detrás. Esa idea de que los hechos están ahí, no, las manzanas siempre se cayeron, pero Newton se dio cuenta que las manzanas no caían, se dio cuenta que las manzanas gravitaban en realidad. Es decir, intuyó que había una fuerza que la hacía caer, pero que lo que importante era que la manzana gravitaba, a partir de ahí las manzanas no caen, gravitan, atadas mientras tanto que tratan al árbol. Bueno, en psiquiatría pasa lo mismo, si no tenemos una hipótesis de trabajo, y yo diría todos la tenemos, y lo que vamos a ver es que el tener una hipótesis de trabajo que le dé cierta unidad de criterio a lo que trabajamos es fundamental. Luego, voy a analizar los actos humanos en el desarrollo normal, en los procesos patológicos, después voy a hablar precisamente de esa dupla de poder y responsabilidad y fragilidad, y voy a analizar la fragilidad en la patología, en la normalidad y en la patología, y finalmente voy a terminar con el último ítem, que es cuál es el valor humano que estoy señalando tiene el paciente mental indirecto, ¿verdad?, que señalé al principio. En relación a los estudios antropológicos, es posible hacer una distinción, a mi entender, de una etapa que precede y otra que sigue, a lo que el conocimiento de la realidad de la enfermedad mental ha aportado al conocimiento del hombre. Y en esta segunda etapa, algunos conocimientos, los que están marcados ahí con un signo de más, han sido integrados, del saber psicopatológico, han sido incorporados a la antropología, pero otros no. Por ejemplo, la antropología ha incorporado, por un lado, el rol que el inconsciente, conocido por los estudios psicoanalíticos del sueño y de la patología mental, juega en la organización y en la dinámica de la vida mental. Hoy sabemos que el sujeto es el agente inconsciente también de sus actos. Y por otro lado, sabemos por los estudios fenomenológicos y existenciales, que la antropología ha incorporado muchas cosas, pero una que me interesa destacar es que la existencia del hombre es coexistencia. Y que esto significa que el cuerpo, este que se va a desintegrar en la enfermedad mental, ya lo adelanto, va más allá de nuestro tegumento. Es un cuerpo que por haber incorporado el lenguaje, de alguna manera ha incorporado una materialidad que es exterior a nosotros y esa materialidad termina formando parte de nosotros, coexistiendo yo con ustedes en un mundo que se llama la vida de relación. Él dice y yo con él que la patología mental es patología de la vida de relación. en este sentido, de que no hay ningún acto patológico que de alguna manera no sea necesariamente social. Por eso cuando se hace esa distinción entre patología mental y más lo social, yo diría, se comete un error conceptual. La patología social, mental, es naturalmente social. Porque el cuerpo que se desintegra es un cuerpo que va más allá de nuestro tegumento. Pero la antropología, centrada y deslumbrada por el descubrimiento freudiano de la pulsionalidad inconsciente y también por el descubrimiento de la intersubjetividad, ¿verdad? Que ha hecho la fenomenología y el existencialismo, no ha incorporado aún, a mi entender, lo descubierto por el análisis clínico, fenomenológico, estructural. Un descubrimiento más difícil de aprender, pero complementario, iba a decir, más difícil que el freudiano y yo creo con ahí que sí. Complementario del descubrimiento freudiano y es que es a través de la patología que hemos descubierto que hay estructuras invariantes de la conciencia por las cuales el hombre puede, a medida que se desarrolla, sublimar, es decir, transformar su pulsionalidad inconsciente haciéndola de él. Yo he transformado en mi desarrollo mi pulsionalidad inconsciente haciéndola mía. Mía de una manera o una posesión que ustedes dirán es relativa, ¿de acuerdo? Pero es mía. He dejado de ser inconsciente para tener un inconsciente. Cuando se consideran las manifestaciones positivas de la enfermedad mental, lo que el psicoanálisis estudia como intencionalidad inconsciente, se devela, en ese análisis, se devela a la desorganización. Él lo dice de manera muy poética, dice, hablando de la alucinación, la alucinación en su epifanía, en su manifestación, es apocalíptica. Es decir, cuando uno la analiza, descubre que hay un déficit, descubre que hay una destrucción del punto de vista del orden mental. Y esto es negativo, esa impotencia requiere una aproximación fenomenológica. Y en la medida en que esta impotencia característica de cada forma de enfermedad mental fue siendo conocida, se han ido haciendo transparentes los tipos de qué de represión perdida. Pero no de represión en un sentido negativo, de la normal represión que es la sublimación. La sublimación, decía Freud, no tenía otro modo que definirlo que como una represión exitosa. en realidad el término tendría que haber sido decir, es un éxito mediante la represión. La salud es devenir el que yo debo ser. Y eso supone una serie de procesos progresivos de represión en esa progresión dialéctica que es el crecimiento normal. Es decir, la forma que consiste el devenir consciente por las cuales el sujeto se va siendo dueño de sí y que por las cuales se excluye de su campo el actual lo que no puede estar acá presente. ¿Cómo nos está molestando este ruido a todos? No podemos terminar por salir de ese ruido. A mí me cuesta menos que a ustedes porque sé de lo que estoy hablando. Y por otro lado, sacar de mi sistema de valores lo que no debe ser. Ese es el proyecto del devenir humano y en ese proyecto precisamente las estructuras en su devenir en el devenir consciente van organizando esa posibilidad. Y la antropología aún no ha incorporado estos porque debería incorporar el valor humano del enfermo mental develado por la psicopatología. O sea, que el hombre autoestructurando su psiquismo se vuelve el alguien que debe ser según su propio plan capaz de organizar su conciencia actual y según de existir según su propio código de valores. Todo lo que acabo de decir está subtendido en una hipótesis. Esta hipótesis naturalmente está abierta a la discusión pero tengo costumbre desde hace un tiempo de decir traten de seguir el razonamiento mi argumento hasta el final. No empiecen a argumentar en contra desde el comienzo porque pueden perder el argumento. Y esta hipótesis tiene algunas ideas centrales. Primero que la enfermedad mental es una realidad empírica. Es decir existe realmente en el orden del orden del cuerpo. Que cuando es analizada se devela como forma de estructuración psíquica que son cualitativamente diferentes a las estructuras de la vida mental normal. Es decir la enfermedad mental es heterogénea y esa heterogeneidad es consecuencia de un proceso que desorganiza el organismo mental. Segundo que el proceso que desorganiza pone en marcha una dialéctica de déficit y de reacción resultante de la desorganización de los niveles psíquicos e infraestructurales. La patología mental ha descubierto Freud se ocupó de esto precisamente pero digo se ocupó de mostrar lo positivo la agencia intencional inconsciente. La psiquiatría fenomenológica estructural se ha ocupado de mostrar las invariantes que están desorganizadas que interfieren con los movimientos mentales facultativos y que esas estructuras psíquicas infraestructurales inconscientes esto también es importante entenderlo son las fases antecedentes del desarrollo mental yo puse ahí no hay embriología de la vida mental la embriología hay del cuerpo porque las fases de mi embriología desaparecieron las de la vida mental están presentes tan presentes están que si mañana yo hago una demencia voy a perder de pronto la capacidad de reconocer que un objeto que me ponen atrás mío en un espejo no está atrás del espejo un demente va a buscar el objeto atrás del espejo se ha perdido algo que el niño logró y progresivamente construyó bueno eso se puede llegar a perder es decir las etapas embrionarias persisten no podría ser de otro modo en un organismo cuya estructura es fundamentalmente temporal y que la patología mental se ordena según dos dimensiones psíquicas esto tal vez es lo que vengo trabajando mucho durante todo este tiempo campo de conciencia y sistema de la personalidad y que constituyen en último término formas de vida mental regresivas y esto es lo interesante que quede claro que se presentan en la conciencia siempre como fantasías inconscientes como imágenes o como palabras y que como tales son objetos del psicoanálisis y que esa producción estudiada clínicamente pone de manifiesto la pérdida de la represión y tercero que el paciente siempre niega la realidad de lo que le pasa afirmando lo imaginario como realidad y por qué porque no puede uno dejar de vivir mentalmente el hombre deja de vivir mentalmente el día que se muere porque a una enferma hasta el último momento de su existencia va a coexistir de alguna manera con los otros no puede dejar de operar según la prueba de la realidad y deniega la realidad creando una falsa realidad una irrealidad y lo anterior nos lleva naturalmente a considerar los actos del desarrollo normal y los actos en los procesos patológicos en el desarrollo normal cuando una persona deviene quien según él mismo tiene que ser debe ser se puede decir que existe de modo autonormativo es decir normal pero esta forma de existencia es enteramente original y se construye en dos dimensiones los campos de conciencia actuales los campos de conciencia actuales y un sistema transactual o inactual de la personalidad que guarda naturalmente relaciones de reciprocidad y de subordinación la personalidad subordinada genéticamente a la conciencia de las alteraciones que originariamente los epileptólogos supimos por la historia que se producían en los niños que tomaban bromuro para calmar sus crisis que terminaban siendo oligofóbicos no tenían desarrollo y a su vez una dependencia operativa de estos campos de conciencia que tenemos desde el punto de vista de la personalidad va a depender tú que me escuchaste más de una vez vas a poder entender mejor de pronto algunas cosas que otros que me están escuchando por primera vez en la sucesión de campos de conciencia estructurados que alcanzan su maduración alrededor de los 6 años el yo emerge como centro del sentir o sea el yo emerge primero como sujeto de experiencias mis nietos que tienen ya bueno casi todos más de 6 años ya tienen el mismo nivel de conciencia que tengo yo pero la diferencia es que en el vértice del desarrollo me voy perfilando como sujeto de mi acción como yo en francés como le mua de ese modo el yo que hunde sus raíces en sus experiencias ejerce sin embargo en esas experiencias la capacidad facultativa yo en este momento estoy cambiando algo de la presentación porque tengo la posibilidad de venir a esta experiencia actual y modificar alguna cosa cortarla alargarla Cary Asper subtituló su autobiografía Cary Asper tenía una enfermedad pulmonar de bronquietasias y tituló su autobiografía entre el destino y la voluntad era un hombre que se morían todos a los 27 28 años él sobrevivió si bien la última parte de su vida sobrevivió con antibióticos pero la primera parte sobrevivió porque entre el destino y la voluntad cada 4 horas ya costaba media hora de un lado espectoraba media hora del otro y espectoraba eso lo hizo toda la vida y no pudo cambiar de lugar tenía que vivir ahí por eso no se fue de Alemania con el nazismo a pesar de que su mujer era judía la conquista de la autonomía personal es el resultado de una historia donde se integran el poder y la fragilidad esta autoconstrucción del yo que se lleva a cabo según los acontecimientos de la existencia y según el sistema de valores propios constituye el desarrollo normal y es normal porque se realiza y se presenta articulando motivos ideas sentimientos por relaciones comprensibles y porque la persona cualquiera de ustedes autonormatiza su existencia persiguiendo su valor claro que también en toda persona normal existe una capa de opacidad en la que se refractan las instancias inconscientes sublimadas porque mi ideal lo supero pero no lo anulo supero digo mis instancias inconscientes pero no las anulo sus pensamientos sus actos y afectos están atravesados permanentemente por una corriente intencional que los hace transparentes y en cierto momento el sentido hace desaparecer toda otra causalidad es en ese momento en que aparece mi causalidad mi fiat mi decisión eso que se develan mis acciones y que solo es en mis acciones que se devela Bersón decía que para saber que intenciones tengo tengo que mirar lo que hago por algo la iglesia católica sostiene que para confesarse hay que confesarse pecados no hay que confesarse una pecabilidad remota sino que hice de mal según mi juicio personal la existencia normal está regida por relaciones de comprensión y de inteligibilidad donde las comunicaciones intersubjetivas son formateadas por relaciones entre personas como lo dije al principio ser personas es ser agentes libres y responsables y el comercio moral de las relaciones humanas nos posibilita eso y esto nos lleva naturalmente a plantearnos los procesos patológicos que pasan los procesos patológicos de acuerdo al tradicional planteo que hizo Carl Jasper los modos de existencia patológica se plantean fundamentalmente centrado en el tema de la psicosis ¿verdad? como procesuales y él distinguía dos tipos los procesos físicos psicóticos análogos de alguna manera al proceso dormir-soñar en los que se quiebra la trayectoria existencial siendo las experiencias mentales resultantes opacas ¿verdad? al incomprensibles y otras veces en realidad siguen siendo procesos no desarrollos sino procesos pero procesos idioverbales en los que el yo ve forzados sus movimientos facultativos y su capacidad adaptativa y se van gestando estructuras que también son heterogéneas a los desarrollos normales estas estructuraciones mentales dado precisamente ese carácter procesual pero más psíquico no tan claramente físico-psíquico como dice de los otros se integran con diversos detalles que son comprensibles como pasa en la mayor parte de los pensamientos y discursos humanos y muchos autores eligiendo priorizar estas formas semiológicas parecen atravesar parecen pasarse por delante digamos así lo procesual y en realidad el carácter patológico de estos trastornos y no terminan por ver que los procesos psíquicos son también procesuales es decir son patológicos en realidad todos estos procesos físicos psicóticos o psíquicos las manifestaciones escapan a la intencionalidad pura o sea para explicarlas no alcanza con una hermenéutica de su sentido como lo indiqué en la hipótesis de trabajo toda patología mental es secundaria a una desorganización y esa desorganización las vuelve opaca les hace perder la transparencia semántica que es propia del diálogo humano yo creo que esta es una idea central del punto de vista psiquiátrico ¿verdad? y la riqueza del trabajo ideoverbal que el paciente lleva a cabo superestructuralmente en los procesos psíquicos que podemos extender esta noción ahora a toda la patología mental también lo neurótico constituye un trabajo positivo que organiza el mundo y que oculta la alteración que tiene de las infraestructuras mentales eso determina que analizando los procesos psíquicos sobre todo en los psicóticos no se perciba fácilmente el carácter procesual tenemos un ejemplo ahora que fue toda la discusión en Suecia del caso Breivik en que él sostenía que la matanza que había hecho tenía su razón era tan claramente para los psiquiatras capaces de reconocer un proceso psíquico paranoico que era un enfermo y sin embargo hubo que defender porque él sostenía que no era enfermo lo peor que le podía pasar era precisamente que se lo acusara decía él de que era un enfermo mental bueno los que fuimos peritos sabemos yo tuve muchas veces en los peritajes personas que me venían a ver y me decían mire doctor lo que quiero después de esta conversación es que usted no me ponga ahí que soy paranoico o sea de alguna manera al estilo Breivik ¿verdad? claro precisamente en realidad todos estos procesos las manifestaciones escapan a la intencionalidad pura que para explicarlas perdón ya lo dije esto no alcanza con la hermenéutica perdón entonces ahora después de distinguir procesos físicos psicóticos y procesos psíquicos pero los dos procesuales de los desarrollos normales podemos considerar el poder la responsabilidad que le va asociada y la fragilidad otra vez en los desarrollos normales y en los procesos patológicos claro que ahora voy a pasar a estudiar el poder y la responsabilidad que le está asociada o mejor dicho la responsabilidad presupone que podés y entonces la presuposición de poder de alguna manera sin embargo y es lo que yo voy a sostener acá siguiendo en esto a Paul Ricoeur es que se acompaña de una fragilidad en el desarrollo normal y por supuesto que lo voy a trasladar también y lo voy a analizar básicamente en los desarrollos patológicos la fragilidad en los actos de la existencia normal cuando nos preguntamos qué es lo que podemos saber sobre una persona que se ha desarrollado de modo normal la respuesta implica la complejidad que tiene la construcción de la identidad normal la complejidad de esta construcción se nos presenta determinadas por dos características la primera es el carácter histórico que tiene el desarrollo en cada uno de nosotros de nuestra identidad personal y además porque en el de pedir uno mismo uno está inestricablemente unido a la existencia de otros y segundo porque el poder obrar del hombre implica fragilidad y analizar ambos aspectos la estructura temporal de la identidad el sujeto aparece por un lado cualquiera de nosotros con rasgos de carácter que se mantienen iguales y por otro con proyectos con promesas que tenemos que nos hacemos pero que podemos mantener o cambiar sin dejar de ser uno mismo yo sigo siendo el mismo a pesar de los cambios porque en realidad cuando cambio en mis proyectos lo que no cambio es mi proyecto el que unifica mi vida porque mi proyecto es un blanco móvil pero no deja de ser mío yo estoy aquí ahora dando esta presentación y mi vocación durante muchos años fue estudiar matemáticas muy curioso pasión que por momentos me tienta siempre ya estoy un poco pasado de época pero está como una tentación es decir el proyecto es móvil y ustedes en la vida de cada uno ustedes lo han visto tienen un proyecto pero el proyecto ese lo van siguiendo y determina actos pero a su vez las experiencias de vida el conglomerado personal que cada uno va conformando determina que cambie de pronto los proyectos pero que siguen siendo mi proyecto la identidad de cada persona humana dice Ricker se logra mediante lo que él llama la identidad narrativa o sea poder hacerla inteligible por la capacidad de relatarla mediarla narrativamente poder componer una historia en el sentido de historia en inglés donde las partes contingentes son organizadas como un todo mediante vínculos de causalidad y de motivación por otra parte en el desarrollo otra complejidad que se introduce es que la polaridad yo soy uno mismo yo soy yo pero existo con otros yo desarrollo mi ser coexistiendo lo que quiere decir y en esto existo de nuevo que el hombre existe más allá de su cuerpo somático en el cuerpo psíquico que se ha ido creando y por el que me ha ido auto creando además y por el cual existo fuera de mi tegumento en mis vínculos afectivos familiares y sociales y también en las relaciones que mantengo con esa materialidad incorporada del mundo de los otros que es el lenguaje este es el punto central ¿verdad? de que estoy más allá de mi tegumento por eso es que mis actos son siempre acotensimientos del mundo y este como lo dije hoy es el fundamento social de cada fenómeno psicopatológico pero del desarrollo psíquico a los psiquiatras nos puede interesar esto pero lo que más nos interesa es que el yo se evidencia como alguien que puede y que es responsable de sus actos pero que también se reconoce frágil claro esta fragilidad que voy a hablar ahora no es la fragilidad del enfermo es la fragilidad del sujeto normal y este ser responsable tiene lugar frágil se revela en los actos personales donde el hombre actualiza el poder que ha conquistado progresivamente el poder hablar el poder obrar el poder relatar que son al mismo tiempo un no poder decir un omitir decir un no poder contar o sea que si la responsabilidad se fundamenta en el hecho de que el hombre puede obrar esta responsabilidad del obrar exige considerar que el no poder infiltra el actuar de cada uno de nosotros mi responsabilidad que se fundamenta en el presupuesto de que puedo es la tarea y el objetivo es decir el que ha desarrollado un cuerpo psíquico en donde las reacciones van siendo personales en la medida que ya no dependen de una causalidad que es extrínseca a mi sino que son como dije ya la manifestación de mi propia causalidad la mía causalidad personal de introducir novedad en el mundo de iniciar proyectos personales que interfieran con los automatismos de los procesos naturales esta es una referencia que obtuve de Ana Arendt que introduce precisamente la novedad y tiene que ver con un análisis de la vida política digamos así en donde precisamente los griegos crearon el medio de la vida política para ser libres el hecho de que somos al mismo tiempo responsables y frágiles es resuelto por las decisiones y elecciones que hacemos momento a momento es esta fragilidad curiosamente este involuntario por así decir insinuado en cada acto lo que es analizado para mi modo de ver en lo que para mi fue formación fundamental de mi vida en dos grandes obras sobre lo voluntario y lo involuntario de Paul Ricker una y la otra en el tratado de los actos humanos de santo Tomás de Aquino en la suma teológica que se dedica a estudiar los actos voluntarios cuando uno termina de leer la obra es un tomo termina preguntándose pero por qué se pasa hablando de lo involuntario por esto porque la mayor parte de nuestros actos tienen esa infiltración de involuntariedad que el hombre debe superar para poder hacer a los actos realmente voluntarios y por consiguiente imputables esta fragilidad y esto quiero destacarlo bien u oscuridad presente en cada acto humano normal a ver si creo que se me ha pasado algún ahí está que está presente en cada acto humano está también presente en los actos excepcionales excepcionales en el sentido de que son menos frecuentes por ejemplo los actos heroicos y yo elegí el acto criminal lo que quiero decir con esto que los actos criminales cuando no se objetiva que hay una enfermedad mental la fragilidad que toda persona presenta en su poder de obrar sin embargo no los hace inimputables la persona sigue siendo el autor de su acto por el cual trabajando en criminología hay que afrontar que la causa del crimen es el criminal es el gran problema de entender de la criminología moderna ha puesto la causa del crimen fuera del criminal el crimen su causa la tiene en el criminal el juez va a tener en cuenta de pronto condicionamientos sociales económicos que le posibiliten disminuir la responsabilidad pero esas formas de no poder originadas en el contexto familiar Lacan lo decía lo mejor o lo peor que uno le puede pasar es la familia en que nace y social no vuelve a la persona inimputable porque el actor sigue siendo el actor de sus actos aunque tenga que ver con la familia y el juez tendrá la posibilidad de disminuir la responsabilidad pero no de declarar la inimputabilidad no son inimputables como si lo serían si son enfermos mentales esta afirmación insisto en esto porque es algo que a mi interesa mucho parece contraintuitiva decir que la causa del crimen es el criminal y no su medio y parece contrariar dos afirmaciones que sostienen que un acto criminal no sería inimputable si es impulsivo o cuando es el pasaje al acto de una pulsión en realidad si entendemos que la realidad de que la vida mental es básicamente impulsiva como lo es ustedes están acá hoy impulsados por querer escucharme porque realmente si no no estarían acá después esta noche dirán la verdad que aguantamos un rato y no fue tan bueno o de pronto quedaron satisfechos pero digo vinieron impulsivamente actuamos impulsivamente o sea que para poder afirmar que un hombre no es autor de un acto criminal por impulsión esta impulsividad tiene que ser la consecuencia también de un desorden mental estructural de lo contrario sería impulsividad normal es decir debe poder diagnosticarse como una conducta patológica y cuando se habla de un pasaje al acto pasa lo mismo en realidad normalmente es posible distinguir entre el nivel inconsciente de la pulsión y el nivel personal del acto y el sujeto solo deja de ser el autor de su acto en que expresa su pulsión cuando ese acto devela un desorden de control de nuevo cuando se puede diagnosticar una estructura patológica este reflexionar sobre la autoría o no de un sujeto en relación a actos criminales normales nos hace ver que hay casos en que aparece un tipo de fragilidad distinta la fragilidad presente precisamente en las estructuras patológicas esta fragilidad que consiste en el grado de libertad perdida que caracteriza a las diferentes estructuras psicopatológicas se impone en la relación con los pacientes precisamente como una rara extrañeza porque lo común es que nos comprendamos somos transparentes semánticamente somos libres por definición en nuestras relaciones y este paciente tiene algo diferente precisamente ha perdido su autonomía las formas de relación posibles que se hacen entre terapeuta y paciente están determinadas por la pérdida de autonomía se puede atender un paciente en el consultorio en un determinado grado de capacidad se lo hospitalizará en otro y se lo internará palabras que me gusta siempre distinguir entre hospitalizar y internar se lo tendrá que asilar se lo tendrá que proteger en otro etapa o sea va a depender del grado de autonomía perdida es decir que esta no es la fragilidad presente en todo hombre al momento de actuar sino que es una interferencia o disminución de su poder de actuar y acá empieza una cosa muy importante hay una diferencia entre la fragilidad normal y la fragilidad por enfermedad mental y en esto hay que entender que en el organismo psíquico es necesario pensar y es lo que de alguna manera de un modo y otro han descubierto Freud y EI como lo dije al principio hay una conciencia infraestructural y hay movimientos facultativos de nuestra conciencia superestructurales yo puedo estar hoy acá hablando y ustedes escuchándome porque tenemos una conciencia constituida un campo de conciencia normal y bueno facultativamente podemos distraernos podemos concentrarnos yo menos que ustedes porque si me desconcentro se dan cuenta enseguida ustedes en cambio me pueden mirar e irse o sea facultativamente tenemos dos niveles estructurales una infraestructura constituida y una superestructura de conciencia constituyente punto esencial que van a poder leer en la traducción del libro de la conciencia de ahí sería un gran error confundir los dos tipos de fragilidad pensando que el no poder del enfermo mental solo es diferente cuantitativamente respecto a la fragilidad de la identidad normal esto lo comprendió bien Freud yo lo recuerdo en una carta que le escriba al pastor Pfister que le dice que hacen en personas normales le dice él uso su método y me resulta muchísimo para cambiar la vida y Freud le contesta que sí que como siempre ha pensado dice descubrí mi método en la patología y sirve en los sanos que pueden cambiar o sea que él esta conciencia clara la tenía presta buen servicio en los mentalmente sanos ya que a pesar de su fragilidad pueden introducir acciones a nivel facultativo que apuntan a su libertad y que por lo mismo a que se haga responsable lo que significa que mientras la fragilidad normal es trabajable por la autoeducación es decir espiritualmente diría no tengo otra palabra la fragilidad en las enfermedades mentales por ser de la infraestructura requiere un trabajo terapéutico y por lo mismo dependiente de que los medios sean exitosos los enfermos mentales se caracterizan por la diferencia de que se mueven opacamente en el mundo de las relaciones intersubjetivas porque no aparecen como lo dije ya como autor de sus actos sus síntomas expresan la caída no olviden que la palabra síntoma etimológicamente viene de ptosis de la caída de los párpados bueno los griegos se dieron cuenta que así como la tosis palpebral síntoma era la caída el síntoma siempre es un déficit una disminución de libertad más así fue como se descubrió tan tardíamente la enfermedad mental en pleno renacimiento y en plena época de demonología y esa diferencia se objetiva en que sus actos terminan siendo intenciones inconscientes pero que ahora pasan al acto de la conciencia donde son involuntarios la intencionalidad del actuar devela al paciente como agente inconsciente de sus actos y manifiesta al mismo tiempo la pérdida del poder actuar personalmente es decir voluntariamente diferenciar estas dos fragilidades es fundamental desde tres puntos de vista antropológico lo dejo para el punto final y ahora voy a considerar la importancia del punto de vista diagnóstico y del punto de vista terapéutico desde el punto de vista diagnóstico no es suficiente con hablar de sufrimiento y como dice la ley de ustedes ahora como dice de padecimiento para referirse y diagnosticar una enfermedad mental la enfermedad no es un drama humano en el sentido de los dramas humanos que tienen lugar en el nivel existencial no, no es una desorganización del orden corporal de la infraestructura mental que el sujeto devino en su construcción normal aquí es donde quienes pensamos que la enfermedad mental es una realidad empírica como ya lo dije nos aportamos de quienes con una mirada ideológica consideran que la enfermedad mental es solo una expresión del poder social represivo entendiendo que la fragilidad por enfermedad mental es un desorden del organismo mental fundamento la responsabilidad que tengo como psiquiatra de actuar y a su vez fundamento la no responsabilidad penal en grados variables del enfermo mental por sus actos por eso es que todo diagnóstico psicopatológico siempre es de alguna manera un peritaje psiquiátrico en cambio cuando míticamente se afirma que la enfermedad mental es una manifestación del poder médico jurídico lo que se llama paciente en realidad es un falso paciente que por consiguiente no debe ser considerado imputable y por el cual el psiquiatra no tiene responsabilidad y del punto de vista terapéutico ya que el objetivo del tratamiento de esta distinción es que el paciente deje de ser el agente inconsciente de sus actos que es cuando está enfermo para lograr volver a ser el agente personal de su actuar y esto que genera los espacios de atención va a buscar en cada espacio que el paciente recupere el orden consciente inconsciente que se ha invertido que se vuelva a ser el autor de sus actos es decir el agente de su proyecto personal de valores la experiencia terapéutica cotidiana muestra la diferencia que se objetiva en los métodos a emplear en la patología mental aguda es evidente la eficacia que cumplen los métodos biológicos tanto en el tratamiento como en la prevención piensen en la psicosis maniaco-depresiva en el trastorno bipolar mientras que en la patología crónica donde las manifestaciones están muy lejos de la somatosis hoy señalaba están muy lejos de lo que Berrío llama la señal biológica el método es el del trabajo de reorganización psicológica que constituyen las psicoterapias reconociendo que la fragilidad del enfermo es diferente a la fragilidad implícita en la acción normal se evita el transferir a la patología mental los conceptos que si se aplican a la existencia normal en la enfermedad mental hay un quiebre de la historicidad hay una historia interferida por la intrusión de lo otro o del otro que no debo ser para ser yo en relación a este deber tratar la fragilidad quisiera señalar un problema y que me parece realmente interesante conversar y es que lo que sabemos de nuestros enfermos mentales corre el riesgo de convertirse en un factor negativo y esto es así por dos razones primero porque nuestro saber al ser la existencia humana histórica es un saber limitado vivimos en el presente y conocemos el momento actual vivimos desconociendo de los demás el interior lo mismo que el nuestro y además vemos de hecho apariencias no vemos el fondo no vemos lo oculto y segundo porque lo que sabemos de un paciente los psiquiatras por el diagnóstico y el pronóstico clínico es que ha perdido poderes lo vengo diciendo desde el principio por la interpretación psicoanalítica sabemos que está determinado por fuerzas inconscientes y por la comprensión fenomenológica existencial sabemos que es un ser en el mundo que como tal significa un valor la limitación en el poder conocer al enfermo mental por todo esto que dije puede llevarnos a no actuar o a no motivar al paciente a que actúe haciendo que nos preguntemos por ejemplo como clínicos ¿para qué actuar si sé que el paciente no puede? podría ser una pregunta que ustedes me harían como psicoanalista ¿qué puedo hacer si el paciente está determinado por su inconsciente? y como fenomenólogos ¿no es una falta ética al respeto que merece la humanidad del paciente? la respuesta de la psiquiatría y de los psiquiatras ha sido siempre tomar a cargo a sus pacientes la enfermedad como realidad empírica es una interferencia con la autodeterminación y por eso se debe actuar y este deber actuar tiene su origen precisamente curiosamente en los aspectos que parecerían frenar la acción hacemos un diagnóstico y un pronóstico o sea sabemos lo que el paciente no puede sabemos el momento actual pero esto es positivo ya que si conociéramos lo que está por venir no actuaríamos segundo sabemos sobre el determinismo inconsciente sí pero desconocemos la mayor parte de la personalidad de la persona y no saberlo es positivo porque esa ignorancia motiva al actuar si no no haríamos psicoterapia tercero porque aunque reconocemos que el enfermo debe ser respetado por su valor también sabemos que su fragilidad no es la fragilidad normal es patológica y eso abre el deber pero además la esperanza de un cambio y eso lleva a actuar con lo cual el no saber del otro termina siendo la posibilidad de poder cambiar y por consiguiente el deber de actuar un actuar en que el objetivo del tratamiento sea tanto para el clínico como para el psicoanalista por supuesto el enfermo y no la enfermedad y esto lo digo en un sentido conectado con lo anterior ¿verdad? que va más allá del proceso patológico teniendo como telón de fondo una actitud activa y priorizando lo que el paciente puede los técnicos de salud mental debieran ser al estilo de Sullivan que nunca me resultó muy simpático ¿verdad? porque era bastante sencillo pero tenía una cosa positiva estaba por el médico para mejor decía él hay que ser un médico para mejor optar siempre por lo positivo y en este sentido entiendo que la psicoterapia debiera dejar de ser una simple hermenéutica para volverse fundamentalmente una verdadera propedéutica existencial algo que ayude al paciente a cambiar ahora voy a pasar al último punto al punto el valor humano del enfermo mental y la cicatría como saber antropológico el valor humano que tiene el enfermo mental no se fundamenta en el hecho de que sea un modo de existir peculiar distinto del modo normal y que explicita una de las mundanizaciones posibles que el hombre lleva en sí sino que su valor humano es indirecto porque el déficit de libertad que lo caracteriza su fragilidad esa fragilidad patológica objetiva la libertad con la fragilidad que implica que tiene el normal el enfermo mental vale no por ser un modo de existir peculiar una posibilidad de la existencia humana sino vale porque es indirectamente la muestra del poder perdido en los escritos de algunos fenomenólogos y existencialistas se percibe percibo personalmente un ciclo en su pensamiento que caracterizo por tres movimientos sintiendo la necesidad de rescatar el valor humano del enfermo mental son llevados tácitamente segundo a negar la enfermedad como proceso de desorganización tercero esto configura de hecho una no percepción de la enfermedad como déficit de la vida de relación motivados por el sentido de los síntomas y captando la riqueza de la organización positiva de las manifestaciones semiológicas las conceptúan semejantes a los desarrollos normales y atraviesan y perforan por así decir como ya lo dije el proceso cuando reflexionan sobre la patología mental claramente en sus escritos oscilan por un lado en percibir el valor antropológico de los enfermos mentales en la medida que sus experiencias y formas de vida sus modos de presencia son formas significativas son nuevas organizaciones donde la persona aún enferma expresa su autonormatizarse pero por otro sienten lo desviado sienten lo distorsionado de la existencia que caracteriza a la enfermedad mental en esta oxidación diría pasan de lo que en la palabra enfermedad en inglés tiene como dos términos pasan del modo de vivir humano que es más bien la vivencia del paciente su illness a la enfermedad como desorden del organismo como disease pero priorizan lo primero y de hecho critican lo segundo el enfermo mental es destacado en su ser antropológico ser enfermo es manifestar nuevas posibilidades de ser hombre al mismo tiempo que se critica el concepto de la enfermedad mental como accidente orgánico es cierto que el enfermo mental existe humanamente que coexiste hasta el último momento de su existencia pero lo hace padeciendo una minusvalía una minoridad el enfermo mental está alterado en su humanidad no en el sentido de que haya perdido su raíz humana que es el núcleo profundo y común de la humanidad pero sí que ha perdido el coronamiento de su humanidad dice ahí la forma razonable de su existencia personal la realidad de la enfermedad mental nos lleva a percibir a través de las organizaciones del campo y del sistema de la personalidad los modos de experiencia y existencia que forman su positividad pero también las modalidades normativas perdidas del ser consciente el objetivo de la antropología es el hombre en situación que sufre en su coexistencia la enfermedad mental no solo es un accidente corporal es también un acontecimiento en el mundo después de dos siglos termino ya sí después de dos siglos y medio de psiquiatría es necesario hablar de una antropología después de saber sobre la enfermedad mental o sea que la psiquiatría es entonces una ciencia del hombre claro que es una ciencia antropológica especial que debe que sabe del hombre en la medida que esté presente una disminución en su humanidad por desorganización de su organización somatocíquica y que ha permitido conocer el cuerpo psíquico como el organismo integrado jerárquicamente que constituye la posibilidad de su libertad este saber sobre el hombre a través de la ciencia psiquiátrica se encuentra curiosamente a mi entender en una situación que entiendo requiere una reflexión conjunta por estar su objeto de estudio en la intersección de las perspectivas de la ciencia de la naturaleza y de la ciencia del hombre la psiquiatría se ve dividida por los modelos con que estas ciencias orientan sus respectivas investigaciones las ciencias de la naturaleza siguen encuadradas por el proyecto de la ciencia de la modernidad clásica reformulada por la fenomenología por suerte mientras que las ciencias del hombre están enmarcadas por un contexto postmoderno hoy no me puedo referir ni tampoco podría hacerlo muy bien a los aspectos de la subjetividad enmarcado fuertemente por un contexto de pensamiento postmoderno pero quiero hacer una reflexión en relación a la presión que ejerce el contexto de las ciencias de la naturaleza en los sistemas de diagnóstico psiquiátrico estos sistemas han terminado por ser utilizados según una racionalidad exclusivamente técnica y por esto entiendo decir que consideran que consideran el poder trabajar con los enfermos mentales que para eso es suficiente con poseer un saber sistematizado con regla de aplicación pautas terapéuticas que definan el manejo del caso particular minimizando o eliminando el juicio clínico del psiquiatra este guiado por esas pautas tiende a desvalorizar el diálogo con su paciente y su experiencia clínica y se dedica a aplicar tratamientos basados en evidencias estadísticas cosa que critica seriamente Berrío con el que estoy totalmente de acuerdo con la ilusión de que así elimina sus dudas y la posibilidad de equivocarse este poner en segundo lugar el diálogo con su paciente y su juicio clínico ha llevado a que el terapeuta pierda hoy la dimensión artesanal del trabajo psiquiátrico una racionalidad práctica que nos es necesaria en el trabajo diagnóstico y terapéutico y que siempre depende y va a depender del juicio que como psiquiatra cada uno de nosotros haga según su experiencia para cerrar mi presentación y resumiendo les diría primero que la fragilidad que se manifiesta en los actos de los pacientes psiquiátricos es especial es patológica segundo que reconocer esa fragilidad objetiva indirectamente la libertad que el hombre común conserva y tercero que esa fragilidad tiene que ser lo que motive al psiquiatra a actuar para ayudar a que su paciente restaure su responsabilidad de ese modo cumpliremos con la ética que la realidad de la enfermedad mental exige si de ese modo y si los psiquiatras del siglo XX como dice hey tuvieron que ser psiquiatras galileo frente al ataque de que la enfermedad mental no era una realidad empírica y decir como galileo bueno si quieren digo que no existe porque igual existe a pesar de que yo diga que no existe hoy los psiquiatras del siglo XXI partiendo de la idea que ninguna hipótesis ni siquiera la de hey debe ser dogma deberemos luchar por ser psiquiatras Newton es decir psiquiatras sistemáticos y lograr una psiquiatría coherente muchas gracias muchas gracias Humberto como no tenemos otra actividad posterior a lo mejor surge alguna pregunta completando esta conferencia si más que nada quisiera la reafirmación de la enfermedad mental y un poco como se ha ido corriendo con esta nueva nuestra ley de salud mental de padecimiento mental y nos ha corrido a los psiquiatras del campo terapéutico por ende esto que que da usted me parece magnífico y me parece magnífico también la concepción del yo que quisiera un poco que lo reafirmara este tema para mayor explicitación pero básicamente el agradecimiento de esta posición de la enfermedad mental que inclusive los psiquiatras nos fuimos corriendo en algún momento determinado por el advenimiento de esta ley que me parece que es una una cosa que no no tiene buena aplicación especialmente en la Argentina la ley de salud mental y por lo tanto esa explicación bueno no sabría bien que más complementar sobre esto pero si insistí en lo de la doble fragilidad ¿verdad? hay una fragilidad en la existencia normal que el proceso de superación es fundamentalmente el de presuponer el poder Enriqueur dice que la responsabilidad que el poder presupone sin embargo es un proyecto a lograr y que ese proyecto a lograr tiene que ver básicamente con el proceso educativo ¿verdad? en donde fuimos educados precisamente para superar nuestras fragilidades y constituir un ideal del yo digamos esa es una a ver si bueno en defensa de la fenomenología cuando la fenomenología Bisbanger sobre todo dice que son modos de ser en el mundo lo que está diciendo que son dentro del ámbito humano y por eso yo alguna vez escribí que era necesario ubicar la locura dentro del campo de la antropología de la antropología filosófica porque siempre es el hombre adulto occidental racional los chicos quedan afuera y todo lo que queda de una racionalidad europea no es cierto eso queda afuera y la locura es un modo de ser humano porque son seres humanos ahora Blackenburg dice muy bien ¿dónde está la patología? en que no pueden sino vivenciar de un solo modo y no pueden sino comportarse de un solo modo y en eso es el estrechamiento de la libertad que tienen porque se le quitan las posibilidades nunca la patología ha dicho que son todos humanos y estamos todos iguales en primer lugar porque nosotros tenemos modos y tiempos en que no tenemos las mismas posibilidades ni los mismos modos de comportarnos bueno ellos lo tienen de un modo que se les coarta la libertad pero por otro lado el mismo Blackenburg muestra que precisamente la patología muestra a veces situaciones que en el normal son mínimas y en ellos están con amplificada de modo que la patología nos enseña mucho de lo que es el hombre un delirio un retiro autista Sócrates no era un autista y él se retira del mundo en Grecia por supuestamente los sofistas bueno no todos los que se retiran a pensar y a reflexionar son autistas pero de algún modo uno podría comparar como esta línea que pasa en los normales y uno dice se sentó a reflexionar no es autista ¿cuántos monjes del desierto eran autistas? no, no eran autistas entonces también la posibilidad que a través de la misma patología mental nosotros entendamos que es el hombre entonces no es que la fenología los pone todo igual bueno en realidad yo la presentación que hice justamente lo que sostuve es que lo que no se ha integrado del saber de la enfermedad mental debe ser integrado al saber antropológico porque es un modo muy importante de conocer porque la enfermedad mental dice ahí se oculta al hombre común y a los filósofos porque para conocer el enfermo mental hay que conocer enfermos mentales la enfermedad mental no es algo entendible si no se toma contacto con el drama no humano con el drama de tener una desorganización un Sócrates parado catatónicamente entre comillas horas no era un enfermo mental porque precisamente no lo era ahora ¿cuántos catatónicos vimos? y una cosa que cuando usted plantea siempre habla de la razonabilidad de la racionalidad dice europea yo diría entendámonos estamos hablando del logro de una razonabilidad y esa razonabilidad es del europeo del latinoamericano del africano primitivo basta que sea hombre y en su nivel cultural si enferma de la mente va a tener el mismo problema con su racionalidad que la que tengo yo con la mía o sea que no hay una palabra la racionalidad no es algo abstracto hablamos de razonabilidad el ser humano no es en realidad un animal racional es apenas razonable y como es razonable puede perderla y la perdemos tanto cuando tenemos perversiones normales como cuando tenemos una perversión patológica un comentario a ver si es correcto Humberto que te escuché en otras conferencias la desorganización del lenguaje produce lo voy a decir de una manera muy simple la psicosis y no es que la psicosis produzca desorganización del lenguaje y eso me pareció un concepto en él interesantísimo para entender la psicosis y decir bueno esta persona se pasó del otro lado hay en el tema de la psicosis aguda en el estudio 23 justamente dice lo interesante lo que pasa en el lenguaje interno digamos así es que me aparece el otro que yo no soy y por eso es que el delirio de la psicosis delirante aguda es siempre una forma de violación el sujeto está violentado y violado digamos así por la desorganización de su lenguaje a la desorganización que tiene que ver con un desorden de la infraestructura porque el problema es que cuando pensamos en estas infraestructuras somato-psíquicas claro ustedes me podrían decir ¿y por qué no dijo psicosomática? lo hago a propósito porque lo psicosomático ha terminado por llevar a olvidar lo somático de lo psicosomático en realidad la patología psicosomática es una patología orgánica al modo de la medicina general es psicosomática por tales o cuales razones pero una patología mental no es psicosomática una patología mental es una patología de un orden somático pero de un orden somático muy especial que tardamos 18 años en desarrollar hasta lograr la madurez y ese cuerpo psíquico ese que se desorganiza claro no me hagan la imagen de que el cuerpo psíquico es igual al estómago entonces nos perdemos de nuevo justamente la patología mental ha mostrado que es ese cuerpo psíquico porque nos ha permitido dificultosamente ir ingresando a través de la obra freudiana y a través de la obra ayana diría yo en reconocer que estructuración constituye ese cuerpo que es un cuerpo que está aquí conmigo que está con ustedes una palabra que es un cuerpo que si desorganizado y tú dijiste muy bien el lenguaje es en realidad la realidad exterior incorporada que me posee de entrada y que termino poseyendo yo una vez que lo hago callar ahí tiene frase la parte final la quinta parte de la conciencia se dedica a eso el devenir inconsciente habla al inconsciente y el devenir consciente es hacer callar al inconsciente o acercate así porque estamos por bueno primero gracias por lo que por introducir una función normal o hacernos responsables normalmente de ciertas fragilidades pero es una introducción bastante complicada para los que trabajamos continuamente con personas que vienen a nosotros culturalmente porque están enfermos entonces es muy difícil a veces no convertir esa enfermedad en la verdadera esa enfermedad que se denota como fragilidad y distinguirlo del paciente enfermo o no enfermo hay veces que estamos atravesados por la fragilidad entonces de alguna manera esa persona que tuvo una fragilidad puntual en un momento de su vida por una cuestión circunstancial puede ser en sí creo yo una forma de expresar una patología psiquiátrica es muy difícil en ese momento pero ustedes sabrán distinguir que la estructura está normal o no en ese instante de la fragilidad el ser humano normal deja de serlo de una manera a veces devastadora y sigue siendo normal está complicado un poco está complicado pero en realidad a ver en eso tenemos que entendernos claramente el único modo de poder afirmar la patología es pasar por el yugo de la semiología psiquiátrica mucho tiempo o sea el poder decir que una persona es enferma nunca puede ser hecho en un bar conversando con otro ¿verdad? yo puedo intuir de pronto que fulanito está un poco picado pero en realidad el diagnóstico requiere un contexto en el que yo pueda poner de manifiesto en el diálogo en el diálogo porque eso es lo importante ¿qué tipo de opacidad tiene la persona? gracias gracias está bien ¿qué tipo de fragilidad tiene? en el sentido de ¿qué tipo de estructura psicopatológica tiene? yo trabajo con unos grupos un grupo sobre todo de personas que tienen mucha experiencia clínica y justamente siempre les hago esa exigencia del diálogo escuchado y hecho en grupo y además preguntado al paciente una y otra vez tienen que terminar concluyendo qué estructura psicopatológica tiene y esto no es y este es el drama de los sistemas actuales de diagnóstico que es como una sumatoria de síntomas cuando en realidad lo que uno hace es un diagnóstico en el cual pesca en un momento dado una gestal sindromática y esa gestal sindromática de pronto me oriento y pregunto pero después sigo preguntando y de pronto la cambio y cuando la cambio no la cambio eso lo dice muy bien tatocián no la cambio dice porque agregué tantos ítems sino que en un momento dado lo mismo que estaba viendo lo veo como otra gestal o sea en eso el diagnóstico psiquiátrico requiere una larga experiencia clínica y tú planteas un problema muy importante que es justamente el animarse a hacer un diagnóstico psiquiátrico porque en el caso de los peritajes psiquiátricos de criminología lo que uno está haciendo es nada menos que un análisis de la estructura de la conciencia mórbida o normal del paciente pues si es normal no es inimputable no es inimputable claro y eso yo tengo un escrito sobre eso porque los jueces en realidad la sana crítica de los jueces tiene que pasar por entender finalmente que a diferencia del resto de los peritajes médicos que no dependen tanto del médico porque pueden entender bueno que le describe su ponte unano violado ¿no? ejemplo que se me ocurre en este momento y entonces dice bueno entonces de acuerdo al perito sí, sí pero en psiquiatría cuando dicen no me haga usted el diagnóstico de inimputable yo no se lo hago pero usted va a depender de lo que yo le digo para que lo haga y si usted no lo toma en cuenta pida otro peritaje pero no me sustituya como profesional porque usted como hombre común no sabe psiquiatría no, en eso los psiquiatras tenemos que defender la identidad a muerte diría y justamente el gran problema que tienen estas leyes es que lleva a un relajamiento de la padecimiento mental pero ¿qué es eso? ustedes están padeciendo el horario que estamos y yo también el horario del que nos tocó esta conferencia pero eso no es ninguna enfermedad mental por ahora por ahora estamos en horario si hay alguna otro comentario o pregunta damos lugar y ya lo damos por terminado hablando de padecimiento es muy bueno se logró escuchar no sé en todo caso Humberto si quieres dejar tu mail para algún intercambio sería fantástico humberto.casarotti con una S y dos T arroba gmail.com porque a lo mejor quedan cuestiones para intercambio a Humberto le encanta escribir bueno muchísimas gracias por la atención prestada muchísimas gracias Humberto un placer volverte a escuchar gracias 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 Gracias.